Toda la gente que está trabajando acá con nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar la vacunación que sea rápida, que la gente no tenga que esperar mucho, no tenga que demorar. Bueno, y articulando con obras que hicimos aquí en la esquina encendida desde el Ministerio de Desarrollo Social para ponerlo bien cómodo. Hicimos todas las veredas nuevas, arreglamos todos los techos, pusimos en condición de toda la parte eléctrica, que estaba un poco atrasada de los arreglos y también para garantizar para aquellos que vienen en auto a vacunarse y que no pueden bajar y demás, para que sea más rápido, acondicionamos todo lo que es la playa de estacionamiento para que ahí esperen los 10 minutos. Así que bueno, estamos trabajando en forma articulada, mancomunado, en esto de garantizar la vacunación para todos, como tal cual lo ha planteado el Presidente de la Nación y el Gobernador Omar Perotti, y bueno, articulando todo para que sea lo más rápido posible. Hoy acabo de firmar convenios con municipios y comunas para refuerzos alimentarios, que también era una solicitud y una demanda de muchos jefes comunales en cuanto a las personas que se tenían que aislar y bueno, tenían que de alguna manera asistirla con alimentos. Esto va a suceder en los próximos meses, se va a multiplicar esta situación, viene la segunda ola y de alguna manera lo que queremos es asistir a todo aquel que lo demande y que lo necesite para no tener que cerrar, como ha pasado en otros lugares o como ha pasado el año pasado. La actividad económica queremos que siga funcionando, lo mismo que la presencialidad educativa, pero bueno, es un desafío enorme que tenemos y en donde le pedimos a todos que nos sigamos cuidando, que aún más pongamos mucho más énfasis en los protocolos para que no tengamos que cerrar ninguna actividad y podamos seguir con la actividad económica como se venía trabajando.